La Policía Federal de Brasil incautó 77 kilos de oro de origen sospechoso tras el aterrizaje de una avioneta particular en el aeropuerto regional de Sorocaba, localizado a unos 100 kilómetros de la capital paulista. Según la institución, seis personas, entre ellos algunos militares, fueron arrestadas en la carretera Castelo Branco, cuando viajaban con la carga valorada en cerca de 23 millones de reales, unos 4,7 millones de dólares. Además de los 77 kilos de oro, los agentes decomisaron documentos, teléfonos móviles y la aeronave, ya que el aparato es objeto de otra investigación.